Música Han venido a contarme que has vuelto a padecer Y quieres ver en él Que estás arrepentida, que has cambiado de vida Y por pensar en mí casi me duermes Pero ya no te querés, ese mismo volé Lo escuché tantas veces Y cuando dije sí, después me arrepentí Y lo pagué con jereces Y poco madera No quiero tu cariño Ni aunque me muera Porque el quererte Te juro que me ha dado mala suerte Y poco madera Es que no quiero tu cariño Ni aunque me muera Y por mi parte Me vale más perderte Que encontrarte Tengo un corazón Motilado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madrunda donde quiera Ay, 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 ay Este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz Es tu vejera Y hacemos hojas de amor todo donde quieras Pasar la noche en vela, mojado en ti Para bordarle corales tu cintura Y hacer silueta de amor bajo la luna Hacia esta locura, mojado en ti Para bordarle corales tu cintura Y hacer silueta de amor bajo la luna Hacia esta locura, mojado en ti Una noche de gigantesas de ti Hacia esta locura, mojado en ti Y dame tu mano Mala señor Que te voy a confiar Las amplias líneas con tres palabras Solamente mis angustias Y esas tres palabras son Mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Le he quedado de llorar Amar, jugar Amar, jugar ¿Cómo puedes tú vivir tan sola? Sin nada que se quiera Gracias, Miami